Hola a todos que tal están bienvenidos a gusta montón en el tutorial de hoy les enseño a hacer un original amplificador de sonido para el móvil además podrán poner en él tarjetas notas o fotografías a continuación explico el paso a paso de cómo hacerlo sólo necesitamos cartón regla tijera cúter la pistola de silicona y en el caso de querer decorarlo podemos utilizar papel cola blanca un trozo de corcho y un pincel aquí tengo el material principal para hacer este proyecto es cartón normal de caja que sea duro como pueden ver en el caso de mi cartón es delgado también podemos utilizar cartón más grueso y en el cartón vamos a trazar las siguientes medidas de ancho 27 centímetros y de alto 29 centímetros vamos a tener el cuidado de que donde marquemos los 27 centímetros sea donde atraviesan las rayas del cartón no sé si lo pueden apreciar allí atraviesan unas rayas así y es donde vamos a hacer el doblez entonces tenemos que marcar allí ese ancho de 27 centímetros ahora con ayuda de la regla vamos a marcar medidas de 9 centímetros pueden ver aquí que marcado 9 centímetros 18 y 27 centímetros y aquí me sobran 2 centímetros lo hacemos de este lado y de este lado luego vamos a poner la regla en las marcas para que con la punta de la tijera hagamos una marca no muy fuerte y nos sirva para doblar hacemos lo mismo con las otras ahora ponemos la regla debajo de esta marca que hemos hecho aquí y vamos a buscar el centro que sería en este caso 13 centímetros y medio lo siguiente es medir el ancho de nuestro móvil en este caso mide 5.8 centímetros lo voy a tomar como 6 centímetros y esa medida del ancho del móvil la vamos a pasar a esta parte vamos a poner la mitad del ancho del móvil en la marca que hemos hecho en la mitad del cartón y vamos a marcar a los lados de aquí a aquí tres centímetros y aquí seis centímetros ya tengo marcado el ancho del móvil ahora lo que voy a hacer es poner 2 milímetros más a los lados ahora giramos el cartón de esta manera y sobre la marca que hemos hecho con la tijera vamos a marcar hacia un lado 1.5 centímetros y hacia el otro 1.5 centímetros en total aquí tendríamos 3 centímetros lo mismo lo vamos a hacer de este lado volvemos a girar y ahora con la regla trazamos unas líneas y ahora tenemos que marcar dos líneas de estos lados así que podemos ayudarnos con esta parte recta para que nos quede un ángulo de 90 grados perfecto ahora protegemos la mesa porque vamos a sacar esta parte con un cúter bien afilado nos aseguramos que el móvil entre bien ahora marcamos los dobleces en el caso de este cartón como se ve bien si quisiera dejarlo sin decoración lo puedo hacer perfectamente pero si tenemos un cartón que no nos guste mucho podemos decorar esto con cualquier papel como por ejemplo hojas de revistas que sean un poco gruesas o papel de regalo que sea un poco grueso para que quede bien y lo pegamos con cualquier pegamento que pegue papel esta parte la cortamos con el cúter ahora volvemos a marcar todos los dobleces y esto lo vamos a dejar secar muy bien como vieron en los materiales también podemos decorarlo con una lámina de corcho en este caso tengo este corcho que no me sirve para nada mide 4 milímetros puede ser más ancho sin ningún problema y en él vamos a cortar las siguientes medidas 26 y medio centímetros de ancho con 8.5 centímetros de alto y para cortar esta parte lo que vamos a hacer primero es ponerlo de esta manera le damos la vuelta y de esta forma podemos marcar con el bolígrafo y ahora con cuidado vamos a quitar esa parte con el cúter vamos a pasar suavemente el cúter varias veces para que el corte quede perfecto cuando esta parte haya secado ya podemos pegar podemos utilizar cualquier pegamento para papel pero yo para hacerlo más rápido voy a utilizar la pistola de silicona y también pegamos la lámina de corcho para proteger el papel le podemos aplicar una capa delgada de pegamento por encima y lo dejamos secar y así queda terminado pueden ver cómo queda por el lado esta parte del corcho nos permite poner tarjetas notas fotografías con ayuda de las chinchetas así queda haciéndolo solo con cartón también queda muy bonito y esta es una versión un poco más elaborada que he hecho con papel de regalo blanco y negro el corcho lo he pintado de color negro le he pintado esto con pintura acrílica color blanco a juego con el papel y ahora sólo queda probarlo tampoco esperemos que esto se vuelva una discoteca pero realmente si sube el volumen y no te olvides suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo darme un like dejarme un comentario compartir este vídeo con tus amigos y también me puedes seguir en facebook y en la descripción en twitter adiós